Hola, muy buenas tardes amigos de DGSTV. Bueno, como saben, hacemos transmisiones en vivo totalmente desde las escuelas. Y hoy nos encontramos en la escuela secundaria TINCA número 102. Vamos a comenzar este programa iniciando en el laboratorio de informática. Así que a continuación les voy a presentar a la alumna y a la profesora que se encargan de presentarnos este laboratorio. Así que por favor, estamos con la alumna. Hola, mi nombre es Montserrat. Soy alumna de la escuela secundaria TINCA número 102. Pertenezco al laboratorio de informática. Bueno, a mí en esta ocasión me toca presentar lo que son los contenidos de mi laboratorio. Expresar qué es lo que he trabajado, qué es los temas que he visto. Y bueno, espero y les agrade. Ok, y también nos acompaña la profesora. Hola, mi nombre es Fátima Heréndero Osorio Martínez. Y soy su servidora del área de informática. Ok, bueno, a ver Montserrat, cuéntanos. ¿Qué podemos encontrar en tu laboratorio de informática? Bueno, como podemos observar, nosotros contamos con nuestros monitores. Tenemos lo que son las bucinas, el monitor, el teclado. Eso nos ayuda a realizar nuestras prácticas. Aparte de nuestros trabajos escritos, que son los teóricos, realizamos prácticas como lo son, en este caso a mí me tocó ver Excel. Realizamos hojas de cálculo, en las cuales realizamos operaciones básicas, como por ejemplo, manejamos lo que son los tipos de... Una práctica, por ejemplo, son los tipos de empresa, que nos brindan información, realizamos operaciones. Además, nos sirve como una base de datos. También vimos el programa de PowerPoint, en lo cual realizamos distintas prácticas, la cual a mí me encantó más, fue realizar un juego. También realizamos un laberinto. Fue como practicar lo que hemos visto, pero mediante un juego. También vimos el programa de Movie Maker, que es un programa editor en el cual podemos editar imágenes, videos. Y, pues, por parte de lo teórico, hemos realizado lo que son las fases del proyecto técnico. Un ejemplo sería que nos dejaron que presentáramos un problema que se encuentra en nuestra sociedad, por ejemplo, en la escuela. Nosotros aquí elegimos lo que son la basura electrónica. Por ejemplo, la primera fase es la identificación de la necesidad o problema. En este caso, la basura electrónica. Dos, es la búsqueda y el análisis de la información que tenemos. Ver, no sé, cuánta basura se consume al año, qué es lo que nosotros hacemos con esa basura. La tercera es búsqueda y análisis de las alternativas de solución. Es, por ejemplo, buscar qué vamos a hacer. No sé, la vamos a llevar a un centro de fundación o a una fundación donde la puedan recolectar y la utilicen para algo benéfico, para no contaminar o dañar a nuestro medio ambiente. Otra también sería la representación gráfica. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Por ejemplo, no sé, yo te digo, a ti te toca esto y mira, vamos a realizar esto. Vamos a ver, por medio de una entrevista o una encuesta, vamos a preguntar qué es lo que hace la gente con esos productos, con esos desechos más que nada. En la siguiente también sería recaudar lo que es información. Por ejemplo, habíamos obtenido datos de que se generan más de 1.8 toneladas de desechos, mejor conocidos como el RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La siguiente también entra en la planeación, planeación que es distribuir las tareas mediante un cronograma. Vamos a utilizar materiales, el tiempo, los espacios. También la siguiente ya sería efectuar la alternativa de solución y ver cómo ha solucionado ese problema, que sería la evaluación. Hasta el último entraría lo que es la comunicación. Por ejemplo, nosotros en este caso realizamos un blog en internet, que son también páginas web, en donde realizamos este video y lo publicamos cada quien en su blog. Básicamente el video contiene qué son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuáles son las fundaciones en donde las podemos llevar para que esto no ocasione un impacto ambiental. Porque como sabemos, todos estos aparatos contienen químicos que hacen daño tanto a las personas como al medio ambiente, como lo son el selenio, el magnesio, el plomo, el hierro. Entonces todo esto al momento de respirarlo nos provoca enfermedades tanto a los humanos, pero también afectamos nuestro medio ambiente. Se utilizan toneladas de materiales para producir todas esas computadoras al año. Claro, y eso nos sirve también como concientización hacia las demás personas para que aprendan a no tirar los que son los eléctricos a la basura. Todo esto puede llegar a un solo destino donde van a darle el uso requerido a este que prácticamente ya es basura. Bueno, ya nos platicaste un poquito de lo que son los procesos de técnico y un poco de lo que es el laboratorio. Pero cuéntanos, ¿qué proyectos has realizado en tu laboratorio? Por ejemplo, en primer año lo que se realiza básicamente es las partes del CPU. Aquí les mostramos un ejemplo. Ok, ahora enfocamos un poco la cámara, lo giramos un poco. Ok, abrimos. Ok, ¿cuáles son? Bueno, este es el proyecto que realizaron del CPU en una maqueta. ¿Cuáles son las partes principales del CPU? Bueno, creo que principalmente todos a lo que nos basamos es principalmente a lo que vimos por fuera, a lo externo. Ok. Pero nunca nos fijamos en lo que es por dentro, en ver qué es lo que contiene, cuáles son las partes. En este caso, este fue el propósito, ver qué partes de la computadora tiene. Por ejemplo, aquí podemos observar la tarjeta madre, qué es lo que contiene todos los dispositivos que hacen que una computadora funcione. Estas son las ranuras de expansión. Aquí podemos apreciar la memoria RAM, el ventilador, la pila del reloj. Ok, está por allá. Ajá. ¿Listo? El microprocesador, qué es lo que le da el valor a la computadora y la que hace que tenga una mayor velocidad. También vimos el CD, el disco duro. Ok. Y, bueno, creo que son las partes. Bueno, también acá está lo que es el... También el ventilador. Ok. Entonces, pues, creo que son una de las partes más importantes de una computadora. Exactamente. La parte principal es la tarjeta madre y el procesador, que es el que nos alimenta todo lo que es la parte teórica, se podría decirlo, del CPU. Ok. De hecho, también son los bus de información. Exactamente. Bueno, estos son los proyectos que realizaste en primer año. En segundo año, ¿qué proyecto están por realizar? Como lo había mencionado, ya teníamos el proyecto de lo de la basura electrónica, que como objetivo era concientizar lo que era toda esa producción. Ese era nuestro objetivo, dar a conocer cuáles son las causas y qué consecuencias trae a la sociedad todo esto. Entonces, fue como darle la solución a un problema, pero eso no se quedó ahí, como se lo mencioné. Nosotros decidimos compartir esto en un blog, preguntando, haciendo encuestas y pues mencionando principalmente cuáles son los daños. Ok. Bueno, ya nos presentaste un poco lo que es la parte del laboratorio. Así que vamos a cederle la palabra a la profesora que nos cuente cómo es la parte de enseñar a los alumnos en este laboratorio de informática. Sí, hola. Bueno, principalmente se enseña lo que es nada más el office, que pues es PowerPoint, Excel, Excel. También vemos un poquito de otros programas para que ellos aprendan a conocer un poquito el teclado. Entonces, vemos un programa que se llama Mecanet. Por lo regular, siempre trato de que los niños trabajen individualmente. Medio grupo se me queda en el centro y la otra mitad pues ya me trabaja solos, que es la base, ¿no? Principalmente creo yo que los niños deben de trabajar por sus… Pues ahora sí que manipular la computadora, porque en primer año tenemos muchos niños que hasta les da miedo prender el regulador. Entonces, principalmente trato de que ellos trabajen individualmente. Que pues básicamente el office ya en segundo y tercer año es un poquito más complicado, problemas un poquito más complicados. Esencialmente en primero, pues son operaciones básicas, el manejo esencial. Ya segundo y tercero ya son problemas un poquito más complicados. La parte teórica, pues nos enfocamos principalmente a lo que son fases del proyecto técnico, resolución a través de las fases del proyecto técnico. Se les da problemas y o bien ellos también identifican un problema. Ellos desde el inicio construyen su propio problema y me lo desglosan o me lo resuelven a través de las fases del proyecto técnico. Ok. Bueno, pues esto fue el laboratorio de informática. Pero bueno, antes de poder despedirnos, algún saludo que quieran enviar, Monserrat, a algún familiar, maestro, profesor. Así que adelante. Bueno, más que nada un saludo a todos los de informática, que somos los que trabajamos aquí diariamente. Nos esforzamos por resolver todos esos problemas y pues sobresalir, pero también tanto realizar estos problemas para darle una solución. No nada más a nosotros, sino que a toda nuestra comunidad. Ok, perfecto. Profesora. Bueno, yo un saludo principalmente a nuestro director, que tenemos mucho apoyo de él. Bueno, esto fue el laboratorio de informática. Así que no se vayan, seguimos con más programación totalmente en vivo. Y nos encontramos con más programación aquí en DGES Media y estamos en la Escuela Secundaria Técnica número 102. Y yo me encuentro con las chicas del laboratorio de… Pecia. Ok, ¿qué es? Preparación, conservación e industrialización de alimentos. Ok, ¿y sus nombres son? Bueno, yo me llamo Giselle y mi nombre es Tania. Y ella nos tiene una presentación de su laboratorio. Adelante. Pecia. Preparación, conservación e industrialización de alimentos. En este taller vemos lo que es básicamente la importancia de los alimentos para el ser humano, métodos para conservarla y alguno poco de su industrialización en alguna de las empresas más conocidas. En primero vemos lo que es el proyecto artesanal. Y el proyecto artesanal es donde plasmamos todos nuestros aprendizajes que hemos adquirido alrededor del ciclo escolar. Y lo artesanal, lo curioso de este proyecto es de que es elaborado por nosotros mismos. No hay intervención de ninguna máquina para este proyecto. En Pecia vemos lo que es básicamente la seguridad alimentaria, que es estar seguro de que lo que estoy consumiendo no tiene algún problema al consumirlo y no me va a causar daño ni me va a causar alguna enfermedad futura. Bueno, el proyecto artesanal trata de, en este caso, de la cochinita pibil, que es un platillo originario de la península de Yucatán. Para adquirir estos conocimientos es necesario diversos puntos, los cuales son la carátula de presentación, el cual lleva los nombres de los integrantes y el platillo que se va a elaborar. También es necesario la introducción del platillo o los antecedentes. Después se implementa también la receta del producto, el cual lleva materiales, procedimientos e ingredientes. También las cantidades adecuadas para la receta. Después es necesario el diagrama de flujo, el cual expresa en todos sus ámbitos cómo se debe de elaborar en una manera más sencilla y más llamativa para el que lo lee o quien está observando. Después es necesaria también diversas tablas que contraen, traen, es decir, la lista de cotejo, que ahí ponemos los puntos diversos para evaluarnos a nosotros mismos y también al proyecto. Hay diversas tablas, también hay lista de incidencias, la cual es una lista en donde plasmamos todos los errores o tropiezos que tuvimos ante toda la elaboración de la práctica. También hay resultados y conclusiones, los cuales son referentes al producto que elaboramos anteriormente. ¿El proceso entonces que realizaron fue teórico? Fue teórico y también práctico. ¿Hicieron la cochinita pibil? ¿O sea, sí la realizaron? Sí, la realizamos manualmente y también mediante plasmando las cosas en… Por escrito. Ok, ¿y cómo realizaron la comida? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso fue para realizar la cochinita pibil es a base de carne de cerdo, se remoja primero el achiote y se corta en pedazos pequeños la carne de cerdo, también se pone en una olla forrada con hojas de plátano para evitar que se pegue y que profundice un aroma y sabor muy rico, exquisito. Se condimenta con diversos materiales que son pimienta, ajo, cebolla, tomillo, laurel y diversos. Este, especies. ¿Ese fue su proyecto final? El realizar la… Bueno, de hecho el proyecto final sí fue el proceso artesanal, pero todos hicimos procesos diferentes de algunos platillos típicos de lo que es la región del Estado de México. Elegimos un estado y de acuerdo a ese estado hicimos nuestro platillo. ¿Por equipos iban realizando diferentes platillos? Diferentes platillos. ¿Y qué platillos realizaron ustedes? Cochinita pibil. ¿Y otros compañeros? Bueno, yo por ejemplo hice panuchos de pollo pibil. Entonces cada uno tenía un diferente proyecto. Y con la maestra, ¿cómo son las clases? Cuando tienen la materia, ¿cómo es? ¿Cómo es la clase? ¿Cómo empiezan? ¿Qué proceso llevan? ¿Cómo terminan? La clase con la maestra es muy dinámica, me gusta a mí mucho su clase. Empieza básicamente sobre algún dato interesante. Empezamos básicamente sobre algún dato interesante que nos quiera comentar la maestra, algún lugar que haya visitado que nos recomiende. Y después de ahí nos adentramos más en el tema de lo que es la comida y empezamos a ver otra vez lo de los procesos artesanales, el proyecto y ver los pasos que necesitamos para hacer este proyecto. Bueno, chicas, muchas gracias por comentarles sobre su laboratorio. Y bueno, es el momento de que manden sus saludos a quien ustedes quieran. Yo mando saludos a mi familia y a mis amigos que pues ojalá y me estén viendo. Y muchos saludos. Bueno, yo mando saludos a toda mi familia y deseo que se la pasen muy bien. Continuamos con más programación. Continuamos con el laboratorio de PESIA y yo me encuentro con los… Sí. Continuamos en el laboratorio de PESIA y en esta ocasión estoy con los chicos de segundo grado que son… Juan Antonio y Cristóbal. Ok, ellos nos van a dar una visita de su laboratorio. Bueno, antes de empezar el recorrido tenemos que recalcar que hay líneas de seguridad para evitar accidentes. Estas líneas se encuentran ubicadas en distintas posiciones. Estas son en las tarjas, en la zona de estufones, hornos y mesas. Nos vamos a pasar ahí. Bueno, pues antes de empezar el recorrido por el taller, tenemos que mencionar que el taller cuenta con lineamientos de seguridad y líneas que están por todo el taller de seguridad igualmente para así prever accidentes. Bueno, estas líneas se encuentran ubicadas en distintas posiciones. Estas están en la zona de hornos, de estufones, de tarjas y de mesas. En el taller contamos con los medios adecuados para hacer cualquier proceso técnico. Podría ser para moler carne, para hornear cualquier tipo de producto. En esta zona podemos observar los molinos de carne, que sirven para moler cualquier tipo de carne, como ya mencionaba anteriormente mi compañero, para algún proceso técnico. Bueno, aquí se encuentran los hornos que es donde hacemos procesos técnicos que podría ser hornear la pizza. Igualmente estos hornos son de distintos tipos y así para poder llevar el proceso mejor y más rápido. Bueno, aquí nos encontramos en la área de las estufas y estas las utilizamos para poder hervir el agua o poder cocinar algún alimento que esté crudo o que necesite esterilizarse, como si fuera un frasco que viene naturalmente sucio o con bacterias. En esta zona las esterilizamos para poder usarlas y no tener riesgo de enfermarnos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Es un momento de que manden sus saludos? Pues bueno, yo quisiera saludar a toda la escuela y a los maestros que asisten a este plantel, porque nos hacen mucho mejores personas y adquirimos nuevos conocimientos. Bueno, pues yo quisiera saludar igualmente a los profesores y a todos mis compañeros de la escuela. Gracias a ellos podemos tener una formación adecuada y podemos convivir de una manera más sana. Continuamos con más programación. Hola amigos de GES TV. Bueno, seguimos totalmente en vivo en la escuela secundaria técnica número 102. Y bueno, seguimos en el laboratorio de máquinas y herramientas. Y a continuación les voy a presentar a la alumna que nos acompañará y nos explicará un poco de este laboratorio. Así que les cedo la palabra a... Frida Vega. Ok, Frida. ¿Qué podemos encontrar en tu laboratorio? A ver, explícanos. Bueno, en este caso yo les voy a presentar lo que fue un portaplumas. Bueno, es un proyecto de primer grado. Lo elaboré con los siguientes materiales. Entonces, ocupé un hexagonal de aluminio, una solera de aluminio y bueno, un tornillo. Lo que hice en este caso fue cortar las piezas. El hexagonal de aluminio lo corté a 2.5 centímetros y otro corté a un centímetro. Pero posteriormente la solera de aluminio la corté a 5 centímetros y le realicé un limado para que pudiera verse mejor. Además, en el hexagonal le hice unas perforaciones con una broca de un cuarto de pulgada para que... Bueno, tomando en cuenta las medidas de la pluma. También el hexagonal de un centímetro le realicé un barreno, igualmente, para que pudiera atravesar el tornillo. Y a la solera de aluminio le realicé un proceso al que llamamos nosotros apocardar, porque primeramente metemos una broca de un cuarto y posteriormente la broca de un medio. Esta broca de un medio es para que se ensanche el diámetro del barreno. Y bueno, es importante que nosotros tomemos las medidas de higiene y seguridad en cuenta. ¿Por qué? Bueno, como nosotros en este caso la maquinera que utilicé fue un talado de banco, corremos el riesgo de que nos ocurra algún accidente. Y en este caso nosotros utilizamos lo que son gafas y bata de seguridad. La bata de seguridad para evitar que cualquier sustancia nos dañe. Y las gafas, por si la rebaba de aluminio que sueltan los materiales nos pueda dañar. Bueno, nosotros consideramos importante ser un portaplumas. Sabemos que los portaplumas nos aligeran un poco la carga porque, bueno, nosotros lo que hicimos fue el portaplumas porque es más útil y práctico para poner nuestros materiales y ya no es necesario poner la lapicera grandota en la mesa. Ya nada más con que tengamos nuestro espacio para las dos plumas, es más que suficiente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernanda Alderete y seguimos en el laboratorio de máquinas y herramientas. Yo les voy a hablar sobre el dominó. Es una práctica de segundo grado y para ello utilizamos una solera de aluminio de un cuarto de pulgada por una pulgada por 1.70 metros. Y bueno, comenzamos midiendo piezas de 5 centímetros y comenzamos a cortarlas con un arco con cegueta y posteriormente las agrupamos de 6 en 6 para poderlas trabajar con el torno. Entonces las careamos y bueno, ya después separamos las piezas y les hacemos, tomamos una de ellas y hacemos marcas y esa la llamamos calavera. Y bueno, esa es como una plantilla para poder hacer los barrenos en las demás piezas y tomando un dominó de base, pues nos fuimos fijando como qué números iban en las piezas y todo eso. Y bueno, consideramos también importante hacer un proceso porque ahí vamos explicando como todo lo que hicimos paso por paso y bueno, los temas que se relacionan con nuestra práctica son del programa de segundo grado, del taller de máquinas y herramientas. Y bueno, aquí ya se pueden mostrar las piezas terminadas, ya lijadas y bueno, ahora vamos a continuar con un compañero de tercero. Hola, buenos días, mi nombre es Cristian Alexis. El día de hoy tengo el gusto de compartirles los procesos de cómo se lleva a cabo una práctica que es de tercer año, llamado el reloj de buró. Lo que necesitamos para este material van a ser una placa en forma de engrane con las medidas que son de 3.16 y un redondo de aluminio que es la base para el reloj de 2 pulgadas y media por 2 pulgadas de ancho. Lo primero que tenemos que hacer es dejar la base del reloj con las medidas estándar que son 5.5 centímetros. Esto se puede hacer ya sea con la cegueta o directamente cortándolo con el torno paralelo que tenemos aquí en el taller de máquinas. Después de esto, desbastamos con el mismo buril, solo de una parte a las medidas de lo que es media pulgada por media pulgada para después poder hacer una, para poder perforar a la misma altura de media pulgada con la broca de un cuarto. Esto después nos va a ayudar para poner lo que es el reloj en sí ya que tendrá la misma medida de un cuarto. En la misma base tenemos que dibujar las líneas, cuatro líneas divididas en cuatro líneas que se dividen en cuatro para así poder poner lo que es con el buril de garganta y con el buril redondo hacer unas pequeñas depresiones en esta parte de aquí para que sea visualmente más atractivo. Ahora nos pasamos a lo que es la placa de 316 en forma de engrane. Lo primero que hacemos es limar todas las esquinas ya que por defecto de fábrica algunos tienen las puntas chatas o alguna cierta rebaba que queda. Una vez limada perfectamente esto, lo que podemos hacer es con la pieza calentada la pintamos del color deseado para después en cada diente que se queda mirándose lo tenemos que dividir a la mitad para así trazar líneas rectas. La línea que queda al centro es la que nos va a servir de referencia para poder perforar y así poder meter el mecanismo para lo que es el reloj de la lámpara y una vez así terminaría esta práctica. Hola, buenos días. Mi nombre es Edmi Jimena y bueno, otro de nuestros proyectos y grandes logros que hemos tenido es la creación de Tomini que es un artefacto que se llevó a cabo al 100% aquí en el taller y bueno, les vamos a explicar un poco. Nuestro proyecto recibió el nombre de Tomini porque está basado en principios científicos Thomas Alva Edison, Michael Faraday y Nikola Tesla. Sabemos que a Thomas Alva Edison lo conocemos por el cimento de la lámpara incandescente a Michael Faraday por la invención del dínamo y a Nikola Tesla por la inducción de la corriente alterna. Prácticamente este artefacto es un generador de energía eléctrica y bueno, ahora les vamos a explicar el funcionamiento de este artefacto. Bueno, aquí podemos ver que mi compañera está realizando movimientos manuales y bueno, aquí tenemos que se está generando una fricción entre la llanta y esto que se llama dínamo. Ese dínamo, bueno, nos está generando una energía mecánica lo cual nos está dando una corriente continua inestable debido a que el pedaleo que está dando ella no es totalmente estable y no lleva un ritmo. Esa energía, esa corriente continua inestable se nos almacena, bueno, pasa esta parte de aquí que tenemos un rectificador y esa corriente continua inestable se nos vuelve totalmente estable. Ahora sí que está estable la vamos a poder almacenar en esta batería que es una batería de gel y es uno de los aspectos más importantes de este proyecto y por eso se considera amigable con el ambiente. Después de que tenemos la energía almacenada aquí bueno, nos alimenta una lámpara de focos LED y cabe mencionar que nuestra batería es una batería de 12 voltios y 3 amperes por lo cual no nada más se puede alimentar a una lámpara también puedes cargar tu teléfono, una laptop, una tablet entre muchos otros artefactos. Nosotros para este artefacto tomamos en cuenta las medidas de higiene y seguridad bueno, ya que en una ocasión realizamos un cortocircuito es importante que nosotros aislaramos los cables y cuidáramos que los materiales y las herramientas fueran los adecuados para realizar cada actividad y bueno, nosotros mencionamos que nuestro artefacto es amigable con el ambiente porque sustituimos nuestra batería que anteriormente era una batería de ácidos pero una batería de gel que ahora pues en vez de producir ácidos producen agua es por eso que es más importante y bueno, como es un artefacto nosotros con el paso del tiempo que estuvimos presentando el proyecto lo innovamos y en este caso nuestra innovación fue añadirle un interruptor y ese interruptor funciona. Así es, como mi compañera lo menciona tenemos un interruptor donde ahora si solamente lo quieres utilizar para hacer ejercicio porque nos dimos cuenta que es un buen artefacto para hacer ejercicio si solamente lo quieres para hacer ejercicio solamente le quieres estar dando movimientos manuales así porque sí aquí tenemos el interruptor donde tenemos un cero y carga cuando quieres cargar la batería lo vas a poner en esta parte carga aquí y cuando no quieres que cargue lo subes al cero y aunque tú estés pedaleando ya no vas a pasar carga a la batería además de que ahora tenemos en la parte en esta parte este de aquí aquí hay un foquito rojo que si se enciende nos está indicando que la batería está cargada pero si no se enciende nos está indicando que tenemos que volver a pedalear de 15 a 20 minutos para volver a obtener esos 3 o 4 horas de energía eléctrica y bueno cabe mencionar que este proyecto ya ha tenido muchísimo éxito debido a que ha participado en muchos concursos como soluciones para el futuro de Samsung y bueno fuimos afortunados porque quedamos entre los 20 semifinalistas de 860 proyectos y también participamos en lo que fue Exposiencias Metropolitana 2016 y tuvimos el gusto de ser el primer lugar en la rama de Ciencias de la Ingeniería y Pandilla Juvenil y bueno obtuvimos una certificación para Exposiencias Fortaleza Brasil 2016 Bueno y ahora vamos a presentar al profesor Mauro Calixto Mauro Calixto Profesor ¿Qué podemos encontrar en el laboratorio de máquinas y herramientas? Bueno el laboratorio de máquinas herramientas y sistemas de control es uno de los laboratorios más completos en las escuelas secundarias técnicas y aquí a los alumnos les enseñamos en primer grado a utilizar las herramientas manuales de cualquier tipo en segundo grado les enseñamos a manejar principalmente torno paralelo y taladro de banco en tercer año ocupamos toda la maquinaria que existe desde fresadora taladro cepillo de codo esmeriles rectificadoras y es un taller muy noble ¿por qué? porque los alumnos no creen en un primer momento que tan fácil es maquinar un pedazo de metal con la maquinaria que tenemos aquí o sea ellos se preguntaban dice ¿cómo es posible que este pedazo de metal aquí en este taller lo podamos transformar en algo? bueno ya cuando vieron que en primer grado para cortar el material vieron que era bien sencillo hacerlo con un arco con segueta vieron la facilidad que se le da que se le da la modificación al material la transformación ya cuando llegan en tercer grado y ven sus productos terminados y ven lámparas ven relojes ven todo eso quedan plenos nos ha pasado en varios años que los alumnos de otras especialidades de otros laboratorios cuando llegan en segundo grado ya quieren pedir el cambio para máquinas herramientas por la diversidad de objetos por los materiales que utilizamos por el producto que sacamos entonces ahorita cambiamos de prácticas este año como pudieron ver hace un momento ya hicimos un portaplumas un dominó y una lámpara que han tenido mucho mucho éxito independientemente del artefacto rey que tenemos aquí que es Tomini que nos ha tenido muchas satisfacciones en el caso de mis niñas no creían que fuéramos a llegar tan lejos y están muy contentos y ahora ya los chavillos de los demás grados las entrevisan las cuestionan que qué se siente estar ante tanta gente presentando su proyecto que qué se siente exponer el proyecto ante gente de la sociedad científica de México entonces ellas están muy plenas inclusive ya dos de ellas pues sabiendo que soy ingeniero industrial ahora ellos piensan que esa fue la base del éxito el que yo era yo sea ingeniero y ya quieren ser ingenieras industriales pero les digo que no que hay otras muchas ramas más en las cuales ellas pueden encajar y pueden abocarse pero aquí lo sorprendente lo que les comentaba hace un momento a mis alumnas que ninguna persona no sé si se valga la expresión común y corriente piensa y las vería trabajando en una máquina tan grandota o sea no se imaginan ver una máquina grande y ver a una niña trabajando en una máquina que supuestamente tenemos creído que es para hombres que es para puros hombres y no es cierto ellas dominan bien el funcionamiento de las máquinas medidas de sistema métrico medidas de sistema inglés normas de higiene y seguridad salen muy bien preparadas del taller de máquinas herramientas bueno ya nos presentaron un poco de lo que podemos encontrar y cómo es la participación del profesor con los alumnos y bueno antes de poder cerrar este programa de soy técnico en el laboratorio de máquinas y herramientas vamos a darle la oportunidad a los chicos que nos acompañaron y nos explicaron que bueno manden sus saludos y a sus familiares o amigos o a maestros de aquí del plantel así que vamos a empezar de este lado claro que sí bueno yo quiero mandar un saludo a toda mi familia a mi papá a mi mamá porque ellos siempre me han apoyado siempre han estado conmigo y siempre me han guiado por el camino del éxito y me ayudan para que sea mejor cada día bueno pues yo siempre he creído que el éxito se consigue con la felicidad y la felicidad se busca en el éxito es por eso que toda mi familia le deseo siempre estoy apoyándome debido a que son la base de la ética que cada persona tiene y esto es lo que día con día me motiva para seguir levantándome y querer ser alguien mejor para superarme yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia en especial a mis padres porque siempre han estado conmigo desde el principio de este proyecto hasta el final y bueno creo que son lo importante ahorita y espero que siga así y que siga con su apoyo bueno yo también le quiero mandar un saludo a toda mi familia en especial a mis padres y hermanos porque siempre me han apoyado y siempre me han como motivado para seguir siempre adelante bueno no quiero quedarme atrás igualmente a toda mi familia un beso un abrazo y este y principalmente un reconocimiento a mis alumnos y que crean cuando ellos llegaron a primer grado yo les dije que iban a entrar al mejor taller que había en la escuela y con esto que están haciendo ellos ya vieron que no me equivoqué están en el mejor taller un saludo a nuestro director general licenciado Manuel Sagrado Cuevas al director Félix Cabello y a mis alumnos un abrazo ok bueno este fue el programa de Soy Técnico en la escuela trinca número ciento dos y bueno seguimos totalmente en vivo aquí en la escuela así que no se vayan seguimos con más programación adiós tres tres dos tres tres Escuela Secundaria Escuela Secundaria